Y que pasa todo chavales, hoy soy Tito en Streaky y os traigo un nuevo vídeo de Guías 5 Y he estado el día de hoy hiper viciado para conseguir lo que estáis viendo El personaje de la Uri, vale Aquí lo tenéis, vale, o sea Voy a intentar pegarme en alguna cobertura un poco más alta Vale, aquí lo tenéis O sea, ahora mismo aquí son las 3 de la mañana, vale Llevo pues una viciada bastante interesante con todo lo de las medallas, desafíos diarios y demás cosas, vale No estoy prestando atención a la partida en sí, vale He intentado, o sea, me he metido en una partida custom de estas para intentar enseñaros el personaje Pero he hecho como 5 intentos, las otras veces que me tocaba eran en Locus, vale Así que aquí lo tenéis, esperate, vamos a ver si aquí dentro se ve un poco mejor el personaje Vale, aquí lo tenéis, a mí me parece que está muy guapo, es un poco así gordo, pero bueno, no está mal El casco es lo que mola, además si os fijáis se refleja todo en el casco, vale O sea, es increíble, está muy, muy, muy bien hecho Nada, este tío, ah, vale, que es un bot Digo yo, este tío que no tiene respeto aquí por... por nada, tú Entonces, lo dicho, si queréis, no sé, un gameplay en profundidad con este personaje Dejadlo por los comentarios, que yo vea que haya apoyo en el canal en cuanto a likes y suscripciones Que de hecho, me he impresionado mucho porque estamos ya cerca Estamos cerca de los 700 suscriptores, de hecho, o sea, creo que estamos a 25 solo del final, vale Así que muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo Que está recibiendo el canal Y nada, espero que os guste el vídeo Subiré, no os preocupéis que subiré más vídeos de cómo conseguir medallas, vale Aunque ya haya terminado el Tour of Duty O sea, que por eso no os preocupéis Así que nada, si os ha gustado, dejar un buen like, suscribirse para más contenido Y nos vemos en el siguiente Un sobrito Y... Tú, aquí que me viene a interrumpir mi despedida del vídeo, tío, ¿qué te crees? Nada, tú En fin, un sobrito Y hasta luego Y tú